Anahid Digo No, porque así La máquina lleva Es el frente un poquito, me levantan ¿La canta, la tortora? Vámonos, vamos a quitar piedras. Vámonos, átomos. Y ya, vámonos. Y ya, vámonos. Hay que levantar la bibliotipo, no está ni el boxeo, no. Sí, yo no tengo, yo... ¿Tiene el boxeo? ¿Tiene el boxeo? ¿Tiene el boxeo? ¿Tiene el boxeo? Sí. ¿Eso te va, no? Cariño, no cuentes cosas. ¿Usted quiere estar? ¿Un nuevo coceptor? No. ¡Ay, la madre que parió! ¿Con muchísimas gracias? ¡Madre mía! No, entra. ¡Vamos a celebrarnos, sí señor! ¡Yeah! Pero, claro, que... Vamos a ver... No lo va a poner nadie... Que no hay mucho... ¡Ay, voy, voy! ¡Ay, voy, voy! Una promo como es de vida. ¡Vale! 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 ¡Vamos, el tío! ¡Qué sonido como un aldustrito! ¡No, mire! ¡Hola! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dando alegría a toda la gente! No me quedan, Rebeca. No puedo poner el... Poner el hilo. ¡No hay parte de la gente! ¡No queda fobales bien, Baronesi! Esos los que no pasan mucho tiempo viendo. Me decepciona, Baronesi, yo lo he decepcionado. Es que va a caer... ¿Tienes minutos para... ...el que recorre la gente? ...la gente. Arriba, mira, mira cómo era Y bueno, le cortan la gestela Ah, pero esperate Ah, pero no está tu escrito ¿Quién está tu escrito? Donante anónimo Ha reparado una inscripción del nivel 1 a partir de estar Ah, pero ¿qué donante anónimo es? ¿Quién podrá ser? Tel Aviv ¿Quién podrá ser? ¿Pero qué es lo que pasa con él? Olé, primero hombre, de que vengan aquí a tu canal a regalar suscripciones. O sea, a venir aquí a dar alegría a nuestro canal. A la gente que quiere. Sí, con el canón vino. Voy a levantar el plan que quieras. Estamos abiertos a las donaciones. Estamos abiertos a la manutención. Donaciones de suscripción. Muy bien. No te quiero ver. No te quiero ver. Adelante, no. ¿Me haces bien? A la gente que ha puesto mil índios y no... A la gente que ha puesto mil índios. Pues, mira. No me funcionan a mí tampoco. No puedo. ¿No puedo? No. ¿Ya te han salgado la cuenta? No te aportes. No. No te canta. No te pones. No te pones. No te pones. No te pones. ¿No te pones muy bien? No te pones. Sí, sí. Oh, yeah. Yo espero que con las sombrerías que hicimos también se alegre la vida. O sea, por decir, ahí se dice que está aquí. Yo no estoy dando el discurso a la persona, pero pueden hacer si me está viendo en el universo. A ver, aquí le va a traer a los nuestros. A ver, aquí le va a traer a los nuestros. A ver, aquí le va a traer a los nuestros. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.